Esta soledad que hoy me envuelve está siendo cada vez más fuerte Numerosos son los días que mi corazón anhela verte y no puede Cada día que pasa es un infierno, veinticinco horas en ti yo pienso No logro desconectar ni un minuto y a gritos canto Quiero verte otra vez Sentir tu cuerpo frente a frente Y mirarte a los ojos Y sentir que crece Y crece Quiero besarte otra vez Tu vuelvo rodear y decirme que No volverás a marchar Que hoy te quedarás por siempre Desde el primer momento en que Desde el primer momento en que Mi mirada dio contigo Algo en mí empezó a crecer tan fuerte Tan fuerte Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Sentir tu cuerpo frente a frente Y mirarte a los ojos Y sentir que crece Y crece Y crece Quiero besarte otra vez Quiero besarte otra vez Quiero besarte Tu cuerpo rodear Y decirme que no volverás a marchar Que hoy te quedarás por siempre Por siempre Por siempre ¡Oh! Oh, 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 oh